Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita. El día de hoy les voy a dar una receta bien práctica para que todas nosotras tengamos unos dientes blanquitos. Que es lo que vamos a utilizar, algo bien barato, algo bien cómodo, económico. Porque muchos de nosotros siempre vamos, siempre no, normalmente, regularmente, vamos al dentista que nos haga una limpieza, que nos cubren las heridas, las heridas que nos cubren las picaduras, las caries que tenemos en los dientes. Y muchas de nosotras nos encanta tener, o por no decir a todo el mundo, les gusta tener los dientes blancos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar para tener nuestros dientes muy bonitos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Algo bien barato, económico, que te vas a la esquina y lo compras, algo bien raro. Vamos a utilizar esto, un platanito. ¿Qué es lo que vamos a utilizar del plátano, el contenido? Vamos a hacer una mascarilla, vamos a sacar la cáscara, nos la vamos a comer, vamos a tomar agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a decir en este momento qué es lo que vamos a hacer con este platanito. Es algo bien práctico, bien rápido y no te tomará más que un minuto en hacerlo, más te vas a demorar en el procedimiento. Bien, de este platanito lo que vamos a utilizar es su cascarita. Es lo único que vamos a utilizar. Vamos a tomar un poquito de la cáscara. Bien, vamos a cortar nuestro platanito, la cáscara del platanito. Lo cortamos y ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Lo vamos a poner a macerar en limón? No. ¿Lo vamos a poner en agua? No. Lo único que vamos a hacer es frotar nuestros dientes con esta cascarita de plátano. Tiene unas propiedades increíbles el plátano, pero sobre todo la cáscara de plátano es un blanqueador. Ustedes van a ver cómo prácticamente van a limpiar sus dientes con un precio cómodo. Ustedes pueden encontrar un banano en cualquier supermercado, en la esquina de su casa, en una tienda. En cualquier lugar encontrarán este bananito. ¿Y qué es lo que van a hacer? Como yo les dije, van a frotar sus dientes con esto. Van a frotar de manera circular, circular. Todos sus dientes previamente se deben de haber lavado los dientes. Y si es que ustedes gustan, utilicen su enjuague bucal, utilicen también su hilo dental. Y después de haber utilizado eso, van a proceder a limpiar con la cascarita de plátano. Lo pueden hacer en la noche, lo pueden hacer en el día. Háganlo todos los días hasta que encuentren resultados. Ustedes tómense una foto sonriendo y todos los días después de hacer eso, hagan lo mismo para que puedan ver cuáles son los cambios. Y cuando tienen ya el color blanquito, el color bonito, el color deseado por todas nosotras para que no se envidien, ya puedes dejar de hacer tu juego con las cascaritas de plátano. Bien, les voy a mostrar rápidamente cómo es que vamos a frotarnos los dientes con esta cascarita. Tenemos la cascarita, con esta parte no, va a ser con la parte de adentro. Bien. Y lo que hacemos es frotarnos. Bien. Y hacemos esto por unos 10 minutos. Se nos acabó esa cascarita y volvemos a hacer los movimientos circulares de nuevo. Después de esto, ustedes van a enjuagar su boca con abuelita. Otra vez. Y quedó. Poco a poco ustedes van a ver los resultados. Los resultados son bien rápidos. Y si es que ustedes gustan, pueden ayudar con una pasta dental blanqueadora, con su enjuague bucal que sea blanqueador, que va a potenciar este efecto en sus dientes. Queridas amigas, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video con algo bien particular y económico para blanquear sus dientes. No se olviden de darle like al video y no se olviden de suscribirse en la parte de abajo. Bye.